Último vídeo de secciones cónicas donde vamos a estar especializándonos en parábolas, cómo es la ecuación canónica, la ecuación general básicamente de una parábola, el foco, las rectas directrices para la parábola, cómo serían, su excentricidad es igual a 1, es la única cónica que su excentricidad es igual a 1 y vamos a hacer el análisis profundo de esta y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Empecemos. ¿Has visto de casualidad ese tipo de antenas parabólicas de telecomunicaciones donde eran las viejitas, que eran las antenas así grandotas, donde se le colocan un aparato casi que aquí en el mero medio, aquí hay un aparatico que a nivel de telecomunicaciones tiene un nombre, ¿sí? Este aparatico acá sería para nosotros algo que vamos a estar utilizando aquí y lo hemos visto en otras cónicas, el foco. El foco de una parábola, si tú ubicas allí el aparato, resulta que toda la señal que pueda llegar a entrarle a esta parábola, toda la señal que le pueda llegar a nivel de telecomunicaciones, todas rebotan, todas rebotan al mismo punto. Entonces, para una parábola tiene esa consideración, que por eso es que ese aparato se ubica allí, porque es que toda la señal que esté allí va a rebotar al mismo punto. Es como si tú te pararas en una parábola y tú colocas ese puntico allí y tú lanzas la pelota. La pelota por donde la lances siempre va a rebotar al mismo punto y a ese punto se le conoce como el foco. Ahora, para nosotros, a nivel analítico, ¿cómo se representa? ¿Cómo se representa esa ecuación de la parábola? Sí, efectivamente, si nos vamos a temas previos, nos vamos mucho más allá, cuando hablamos de la ecuación cuadrática, las funciones cuadráticas, que hablamos de parábolas, la ecuación de una parábola, cómo era el comportamiento. Si no lo has visto, te invito a que le eches un vistazo, que son muy interesantes esos videos. Sí, efectivamente, lo trabajábamos así. Mira, que si era el ax al cuadrado más bx más c. Así lo trabajábamos, ¿cierto? Pero eso sería la ecuación general. Aquí, como no estamos hablando de funciones, tú puedes llegar a tener eso o tener esto. Mira, x igual a ay al cuadrado más bx más c. ¿Qué condición tiene? Que esta, que es la que estamos acostumbrados, es una parábola que abre hacia arriba o que abre hacia abajo, dependiendo de los signos del análisis que se le hacían antes. O que esta, ahora como la que está al cuadrado es y y no es x, abre hacia la izquierda o abre hacia la derecha, dependiendo de los signos que tú tengas aquí. Si este valor es positivo, abre hacia la derecha. Si este valor es negativo, abre hacia la izquierda. Es como si voltearas el eje completamente. Entonces, aquí no importa porque son secciones cónicas, no son funciones. Aquí lo podemos trabajar sin ningún problema. Así o así. Pero estas dos que acabo de escribir aquí, son la ecuación general, no es la ecuación canónica. Cuando tú completas cuadrados, cuando tú completas cuadrados acá, te va a quedar una expresión de este estilo. Mira, y aquí, cuando tú analíticamente haces la completación de cuadrados, te quedaría y menos y cero, y eso va a ser igual a x menos x cero elevado al cuadrado, multiplicado por un valor, multiplicado por una cantidad. Y esa cantidad, ¿quién sería? 1 sobre 4p. Ese 1 sobre 4p, ahorita lo vamos a hablar porque cuando uno completa cuadrados aquí queda es un número solamente. Mira que en vez de escribirlo aquí, vamos a pasarlo para este lado, ¿te parece? Vamos a pasarlo mejor para acá, porque es que así es como normalmente la gente está acostumbrada a verlo en los libros, en los textos, cuando tú lo investigas en internet, en cualquier lado. La ecuación canónica de una parábola te la representan así. ¿Ok? ¿Dónde? Mira que lo que está al cuadrado sería la variable que te va a decir si abre hacia arriba o hacia abajo, o horizontal o vertical. ¿Por qué? Porque esta cuando tú la factorizas, cuando tú la representas de esta manera, completas cuadrados y vas despejando y representas así, te va a quedar entonces como 4 veces p, x menos x cero, ¿de quién? De y menos y cero elevado al cuadrado. Entonces, dependiendo si es hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, vas a tener una de estas dos. Ahora bien, cuidado que todos los videos que hemos hablado hasta el momento de cónicas, yo he llamado al centro x cero, y cero. Normalmente el centro, el centro de cualquier cónica se le llama el h, k, pero al final son letras, es nombre. Tú puedes poner aquí y menos k, x menos h, es lo mismo al final, ¿ok? Solo que ahora, para nosotros, cuidado que aquí era el centro, cuidado, centro de lo que era circunferencia, elipse e hipérbola. Aquí estos dos, si fuesen h y k, no sería centro, sería el vértice, el vértice de la parábola. Entonces, me voy a quedar con una sola, ¿ok? Me voy a quedar con la de arriba solamente, me vamos a dejar esta para la parte práctica, donde la vamos a profundizar, que pasa si es vertical o horizontal, si es hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a profundizarla allá, ¿ok? Vamos a quedarnos solamente con esto. Tradicionalmente la ecuación que tú consigues es así, x menos x cero al cuadrado, igual a cuatro veces p, y menos y cero, de hecho te ponen aquí el h y aquí el k. Pero, la volteé, mira que es la misma solo que la volteé. Vamos a quedarnos entonces con esa que acabo de escribir aquí, en azulito. A nivel gráfico, ¿cómo se representa, mira? A nivel gráfico, para una parábola, si esto es x y, para una parábola tú vas a tener esto así. Suponte que allí tendríamos trazada nuestra parábola. Mira que, para mi dibujo, viéndolo aquí, el eje y no la parte a la mitad, ¿ok? El eje y no la está partiendo a la mitad. De hecho, vamos a hacer algo para que quedemos como mucho más satisfechos. Yo quiero quedar mucho más satisfecho con mi dibujo, lo voy a trazar mucho más para acá. Que el eje y no la aparta a la mitad en lo absoluto, ¿ok? Puede ser una condición, pero aquí quería hacerlo así. El vértice, que allá trabajamos en la ecuación de la parábola, con la ecuación general, la ecuación del segundo grado, que era el menos b sobre 2a, que trabajamos en funciones, ecuación cuadrática, ¿te acuerdas? El vértice. Aquí, también se puede representar así, menos b sobre 2a. Lo puedes conseguir. Pero, ya resulta que la coordenada del vértice, mi gente, ya automáticamente son estos dos valores. Este x cero, este y cero. El famoso h y k, si lo trabajas de esa manera. Ya tienes el vértice. Vamos a suponer que este es el punto más bajo, ¿de acuerdo? El foco, ¿dónde está? Tú dices, bueno, el foco resulta que está conectado ¿con quién? Con esta belleza que está aquí. El número que quede allí, va a permitirte que tú despejes quién es p. El foco, el foco sería ese valor de p. ¿Ok? Quiere decir que cuando tú agarres y de allí, ponte que a ti te dio x menos 2 al cuadrado, igual a 3 de y menos 5. Si 4p es igual a 3, el valor de p sería 3 cuartos. Y te está diciendo hacia dónde estaría el foco. ¿Me sigues la idea? Conclusión. Esto es la distancia. Esa cantidad p es la distancia que hay entre el vértice y el foco. Para nuestra parábola, el foco va a estar acá adentro. Va a estar acá adentro y mira que básicamente, para llegar hasta ahí, ese punto va a tener coordenada en x, x0, el valor de x que tenemos acá, pero en y va a tener el y0 más ese valor de p que tendríamos que sumarle. ¿Por qué? Porque al final de ese valor subimos esta distancia hasta acá. Lo que hay entre y0 y este valor es p, se lo sumas y caes allá arriba. Ese sería el foco. Siempre va a estar dentro. Pero de hecho, la señal rebota allí. ¿Qué implica esa p? Dependiendo de la ubicación del foco, la parábola va a ser abierta o cerrada. El foco te va a decir lo siguiente. Si este valor es muy grande, si este valor va a estar muy grande, para que rebote la señal por allá arriba, si queramos verlo así, para que rebote la señal por allá arriba, si ese valor es muy grande, tú tienes una parábola totalmente abierta. El foco estaría por acá rebota. Si el vértice es este, para que llegue por allá arriba, todas van a rebotar hasta allá. Entonces, si este valor es muy grande, la parábola es así toda grandota. Pero, ¿qué pasa si ese valor es muy chiquitico? Si ese valor es muy chiquitico, la parábola es cerrada, el foco estaría muy cerrado, porque todas van a rebotar justamente en ese punto. ¿De acuerdo? Todas rebotan en ese punto. Entonces, el foco es importantísimo que tengamos presente que ese valor te va a decir a ti dónde estaría ubicado. Ahora, para cerrar la parte de parábola, vamos a hablar de la recta directriz. Para el caso de esta recta, si ya tú tienes cuál es el vértice y tienes cuál es el foco, ya la recta directriz la tienes automáticamente. Si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, la recta directriz es una línea horizontal. Así como vimos en la hipérbola, que dependía mucho si era abierta horizontalmente o verticalmente. Entonces, si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, la directriz es una recta completamente horizontal. Si la parábola abre hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia la izquierda, la directriz es una recta vertical. Pero, ¿cómo consigues esa componente de la directriz? Tú tendrías básicamente que la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ya sabemos que es P. Esa misma distancia va a bajar de aquí hasta acá. Esa misma distancia va a bajar de aquí hasta acá y allí se traza una línea completamente horizontal. Que su valor aquí va a estar representado igual en el X0 del centro de la parábola. Que a Y0 le restas ahora el valor de P para saber por dónde va a pasar. Y recuerdas en la ecuación de la recta que hablábamos de qué pasa si la recta es vertical o si la recta es horizontal, ¿cómo se representa? Bueno, aquí sería una recta completamente horizontal y su ecuación sería Y igual al dato que a ti te den. Si lo trabajas con K, sería K menos P. Si lo trabajas así, sería el valor de Y0 menos P, donde Y0 es el número que va a estar aquí acompañando a Y. Y P va a ser lo que tú despejas del valor que te queda aquí. ¿Qué te va a dar? En ese caso, la recta directriz. Entonces, para lo que sería una parábola, esas son las consideraciones que hay que tomar en cuenta. Para llegar de aquí hasta acá, tú lo que tienes que hacer es completar cuadrados, reescribir la expresión para entender que esto tiene un comportamiento. En la parte práctica, lo profundizamos al máximo. Te invito a que vayas a epsilonacademy.com. Si aquí te gustó y entendiste, no olvides dejar un comentario, dejar un like, suscribirte también y activar las notificaciones. Seguimos posteando videos todos los días, así que pendiente para que tengas mucho más material para estudiar. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.